Nos ha salido un currete, nos han encargado a hacer el cierre de un local. ¡Empa! He espiado unos cuantos, casi 20. ¿El chorretón ese? ¡Oh, no! O esa peaza de terciera. Está mirando un señor ahí. Ya me ha sido el mismo día que yo. Sí, por eso tengo talento. Un pedazo de suma. Le ha pegado una patada al trípode, ha tirado el teléfono, ha tirado la luz, la ha jodido. Le ha arrancado el cable. ¡Empa! ¿Qué pasa ahí? ¡Rotas del underground! ¿Cómo estamos? Bueno, hoy aquí estamos contentos, ¿vale? Nos ha salido un currete. Nos han encargado a hacer el cierre de un local, ¿vale? Ha sido al bueno de Smoking Panther. Le han dicho a ver si quería, bueno, pues currarse algo guapo. La persiana de un restaurante con el que tenemos buena relación. Pues le agradezco mucho que me haya tenido en cuenta para hacerlo. Y vamos a ver qué tal nos queda. ¡Epa! ¡Totelero, námel guay! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 A ver, Miran, ¿qué has pillado? Hemos pillado unos cuantos, casi 20. ¡Uno, un spray! ¡Ven! Es amarillo y solo hay uno, ¿no? Sí. Bueno, igualmente llevará, ¿no? Hay de muchos. Al final predomina el rojo. Sí. Hay dos estos. Oye, sí. Cuando Miran me pasó el diseño, lo hice el fotomontaje aquí con la persiana, para saber cómo encajaba, lo ajusté en proporción, y aquí le he hecho con transparencia, ¿vale? Para la hora de pintar, pues como haya grafitis detrás, aquí ya sabemos dónde está la referencia a la hora de marcar, así vamos mucho más rápido. ¿Qué querías representar con tu obra? Un bar en mi estilo, una atmósfera así como rollo vermutería, que la gente está tomando a la noche cóctel, incluso al día café. Es donde caminan los niños, se ven los animales, y como el sol arriba, como un naranja que pones en el vermut. Un poco nuevo estilo, de verdad. Normalmente no lo hago esto, pero creo que para un restaurante como esto, con este rollo, creo que es muy ideal. Oh, sí. ¿No? Yo creo que sí. Yo creo que va a quedar de fucking madre. Yo quiero Campari, con Aperol, y con Caimán. Oh, shit. Con Vindris. Con esa pedazo de persiana. Con la persiana. Con la persiana. Puta, qué rico, eh. Guay. Pues mira, ya hemos montado el tinglao. Ya, vamos a dar una cepillada, para sacarle toda la mugre que tiene esta persiana, porque, si no, estamos juntos. Muy profesional. Un poco se comenta de la pedazo rata que hay aquí, eh. Oh, sí. Ilan también tiene sus cositas. Un poquito. Un poquito. Procesión. Y limpieza. Con trabajo. Y pico. Ahí está. Las fucking polas. Y les digo, eh, si Roiz. No, no, no. No, no, no. Ya vamos, ma, no. El abridor. ¿Has toido el abridor o...? ¿Milan? ¿Milan? ¿El abridor? Mechero. No tengo mechero. Gustavo. Pide un abridor, tío. ¿No? Es que eres muy largo con él. Y aquí tampoco. ¡Gracias! 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 Con el de abajo ya está trazado. Sigue cruzándolo de arriba Y cagando peladillas ya lo tenemos Bueno, estoy un poco rayado Porque un pedazo de su n*** Ha pasado, le ha pegado una patada al trípode Ha tirado el teléfono, ha tirado la luz Y bueno, la ha jodido La ha arrancado el cable, la luz funciona Pero está el cable arrancado Menos mal que no me ha jodido el móvil Porque si no es para reventarlo, macho Yo creo que iba mamado, perdido Pues nada, continuaremos pintando sin luz Es lo que hay Estamos diciendo de volver a hacer la cara del sujeto Porque la ha hecho yo y no me ha quedado muy fina Yo no estoy muy familiarizado con los personajes Que hace aquí en Milan Así que Nos la cargamos Si, ¿no? Pero, ¿por qué tanto rojo? Qué ensañada, ¿no? No entiendo Te has ensañado con él Pobrecito Porque paramos Y mañana volvemos Paramos Parámetros Bueno Vamos a darle también un poquito Venga, va Ya hemos arreglado la fucking luz ¿Eh? ¿Y qué nos falta? Corregir algunos fallos Y ya está Una hora Te está mirando un señor ahí ¿Me conoces? Ya me ha sido el mismo día que yo Sí, 11 de mayo Igual Hostia Sí, por eso tengo talento Con Dalí y tres Nos hemos cortado la calle Y ya está Así No va a haber ningún gilipollas Que se tropiece aquí Con nuestro trípode ¿Qué piensas quieres? Mira ahí con el lunar Ahí esos de guapas De celulares de guapas Te rifico ahí Mucho mejor porque Hemos comido con el negro ¿No? Un poco ¿Más? No No Estás contentísimas ¿No? ¿Lo cerramos? Sí ¿El chorretón ese? Oh no ¿No? ¿Hay de apoyar la escalera? Ese y ya está ¿No? Marrón ¿No? Vale Muy bien Y bueno Este es el resultado ¿Vale? Espero que os haya gustado A nosotros Nos flipa A nosotros nos flipa A lo mejor no es todo lo guapo Que puede ser un graffiti callejero Y todo esto Pero no os olvidéis Que estos trabajos son muy importantes Porque esto es lo que te da la oportunidad De seguir pintando A lo mejor tú estás haciendo una cosa Que no es lo que tú harías genuinamente Igual pintarías una rata arquerosa O lo que sea que sea tu estilo A que estés haciendo algo como más comercial digamos Pero esto te está dando la oportunidad De seguir con esta forma de vida Te estás sacando un dinero Que tú lo puedes reinvertir en arte Y no te olvides que te están dando un material Que seguramente sobrarán colores Que tú puedes aplicar también para tu historia ¿Vale? Así que bienvenidos sean este tipo de trabajo De hecho Para cuando estoy haciendo este vídeo Ya hay gente de otros locales amigos Que han visto la persiana Y quieren otra para su negocio Y estamos en ello Muy contentos Así que nada chavales Nos vemos en los bares